Hola y bienvenidos a otro video. Ahora quiero mostrar un apartamento en Asunción. Se encuentra en la parte moderna de Asunción donde tenemos los centros comerciales como Shopping del Sol, como la Galería, Paseo a la Galería. Y aquí es un edificio de 18 plantas que voy a mostrar un apartamento o departamento en Paraguay que tiene dos dormitorios y dos baños. Y voy primero al balcón y luego enseño el apartamento. Voy a cambiar la cámara. Bueno, así se ve del balcón. Ahí donde se ve casi que se está poniendo el sol, es la otra parte de Asunción, el centro viejo, donde se encuentra la oficina de migraciones también. Y aquí se ve construyendo otro edificio alto. Y ahí son unas casas de personas que tienen mucho dinero, como aquí abajo también, con piscina, con cancha de fútbol. Y ahí se ven el World Trade Center, estos cuatro torres, son del World Trade Center. Y enfrente de estos cuatro torres se encuentra Shopping del Sol. Y luego aquí se ven los dos edificios de Paseo a la Galería, que tienen hotel y oficinas. Y aquí es el Dazley Hotel. Y hay otros edificios modernos aquí, del Banco Paz, hay otros. Y quería mostrar un apartamento porque hay gente que me pregunta y que quiere verlos. Y ahora vamos a mirar a ver el apartamento también. Este sería el salón y la puerta de entrada. Aquí es la cocina también, justo detrás de la puerta de entrada. Aquí son muebles de calidad, que vienen de Europa, y los accesorios y todo. Luego, hay un hall, dos dormitorios y dos baños. Y esto tiene la vista también hacia la ciudad. Es pequeño, pero tiene muebles de calidad, con accesorios de Europa. Aire acondicionado también instalado, y la vista hacia la ciudad. Luego hay un baño, aquí, con ducha y todo. Muy bonito hecho. Y este es el dormitorio principal, que tiene armarios también, de calidad y lujo. Esto es la sexta planta, y tiene 18 plantas. Es tres veces más alto que donde nos encontramos. Aire acondicionados tenemos en todas las habitaciones. Bueno, y aquí se encuentra el baño del dormitorio principal. Bueno, así tienen una vista más o menos del apartamento, que, bueno, está vacío. Y algo parecido hay en venta. Gente que quiere comprarse un apartamento. Bueno, en este edificio son bastante caros. Este, he oído que son más de 100 mil dólares lo que cuesta. Pero depende del edificio, de la ubicación. Así que, quien necesita más detalles, me puede contactar. Yo estoy en contacto con el vendedor, por ejemplo, y con otras personas que venden apartamentos. Gracias por mirar los videos, por abonar el canal, por comentar. Les deseo a todos una vida mejor.